El café temático del día de hoy sobre supercomputación, una herramienta para la docencia y la investigación. En este café temático conversaremos sobre qué es la supercomputación y cómo abre un mundo de posibilidades para la investigación científica y sobre todo los procesos de enseñanza y aprendizaje. La sesión de hoy estará orientada por el profesor Juan Guillermo Lalinde, Juan es ingeniero de sistemas de la Universidad de AFIT, matemático de la Universidad Nacional y doctor en telecomunicaciones de la Universidad Pontificia Politécnica de Valencia en España. Actualmente es coordinador científico del Centro de Computación Científica de Apolo y profesor adscrito del Departamento de Informática y Sistemas de la Universidad y además es investigador de la línea de informática educativa. Juan Guillermo de Antemano, mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy, algunos elementos para tener en cuenta, la sesión de hoy se está transmitiendo y grabando para quienes no pudieron acompañarnos en el día de hoy. Igualmente las preguntas y comentarios se realizan al final de la exposición y aunque agradecemos, aunque este micrófono en realidad como ustedes pueden ver no amplifica la voz, sí nos permite dejar un registro para la grabación del evento que estamos realizando en el día de hoy. De igual manera, las preguntas y comentarios, como les dije, esperamos hasta tener el micrófono en la mano para poder dejar un registro de cada una de las inquietudes que se van dando en el transcurso del proceso y del café temático. Como siempre, a Juan, a Juan Guillermo y a Juan David Pineda que nos acompañan del Centro de Apolo, al doctor Félix, a los profesores que nos acompañan, a los estudiantes de maestría que están aquí hoy, mil gracias. Profesor, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy en el café temático lo que vamos a hablar es sobre el tema de supercomputación y yo quiero que desde el principio tengamos claridad de la supercomputación como una herramienta que nos sirve para docencia y para investigación, ¿no es cierto? Básicamente, aquí lo que voy a presentar ahora es algunas definiciones, algunos conceptos básicos de supercomputación y digamos algunas ideas de cómo se puede aplicar o en qué tipo de problema se puede utilizar y esto viene básicamente del trabajo que venimos desarrollando en Apolo con Juan y con todos los muchachos que nos acompañan allá desde hace ya tres años que tenemos el recurso disponible aquí en la universidad. Y antes de entrar en tema yo quiero hacer énfasis en una cosa y es que la universidad en este momento cuenta con una plataforma computacional que muy pocas universidades tienen, no solo en Colombia, sino yo diría que en mucha parte de Latinoamérica, incluso hace más o menos unos tres años que he estado hablando con Ananfigrama que es un investigador en temas de computación de alto rendimiento, cuando estábamos empezando a montar el centro, digamos, él trabaja en la Universidad de Purdue con el Centro de Ciencias de la Información, trabaja, es autor de varios libros en procesamiento paralelo y trabaja biología computacional, o sea, es una persona muy metida en este mundo y hablábamos de la forma o de las estrategias que se podrían seguir para utilizar una infraestructura de alto rendimiento en la universidad. Básicamente los lineamientos que tenemos ahora surgen de esa conversación y como decía Ananf, que las posibilidades que está ofreciendo la FIDE en este momento para sus estudiantes y sus profesores están por encima, podríamos hablar casi que del 90% de las universidades, incluso americanas. Entonces la invitación es para que ustedes conozcan la infraestructura y para que la utilicen. Quiero hacer énfasis también en que lo que voy a presentar aquí no es un proyecto de investigación. Desde Apolo, nosotros tenemos muy claro que Apolo no es un proyecto de investigación, es infraestructura para investigación, es infraestructura para apoyar a investigadores, para apoyar a los docentes y por esa razón, desde la concepción misma del centro y en la misión que nosotros tenemos claro y que venimos trabajando desde hace rato, lo que hacemos es eliminar los problemas técnicos para el investigador. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando uno se aproxima a trabajar en plataformas de computación de alto rendimiento hay que instalar sistema operativo, configurar sistemas de colas, definir almacenamiento, configuración de la red, etc. El equipo que nosotros tenemos se encarga de eso, de tal manera que el investigador se pueda dedicar única y exclusivamente a los temas de su dominio. En algunos casos hay programación por parte de los investigadores, en otros casos es uso de herramientas, pero la función nuestra básicamente es eliminar el problema de configuración de la máquina para que no tengan que preocuparse por temas que son fuera de su dominio. Entonces, primero quiero empezar con un concepto que es, digamos, más genérico. El concepto de ciberinfraestructura. Este tema es traducido directamente de un documento de la National Science Foundation. La National Science Foundation es el equivalente en Estados Unidos a conciencias Nuestros o sea, el que maneja toda la política de investigación y desarrollo científico en los Estados Unidos y ellos publicaron un reporte en que hablan, dicen lo siguiente, y leo literalmente. Una nueva era ha nacido en la investigación científica y de ingeniería, impulsada por el progreso continuo de la computación, la información y las comunicaciones y jalonada por la complejidad de la expansión, el alcance y la magnitud de los retos de hoy. La capacidad de esta tecnología ha cruzado umbrales que hoy hacen posible una amplia ciberinfraestructura en la cual construir nuevos tipos de entornos y organizaciones de conocimiento científico y de ingeniería y llevar a cabo la investigación de nuevas formas y con mayor eficacia. Aquí hablamos de un concepto que es el concepto de ciberinfraestructura, que es genérico, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la ciberinfraestructura, la ciberinfraestructura normalmente se utiliza para cuatro aplicaciones diferentes. Por un lado, que es lo que vamos a estar hablando hoy, que es computación de alto rendimiento o supercomputación como también se denomina. Por otro lado, hay un tema que es muy importante, es el tema de Big Data. Es un tema que es importante no solo desde el punto de vista técnico, cuando uno lo mira técnicamente, en este momento hablamos de Big Data, cuando el volumen de datos está por el lado de los teras, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando del orden de 10 a la 12 datos. O sea, si ustedes tienen un millón de datos, mil millones de datos, ese tipo de aplicaciones se pueden manejar con tecnologías tradicionales. No requieren aproximaciones de Big Data. Las aproximaciones de Big Data surgen cuando ya tenemos unos volúmenes de información que son demasiado grandes. Voy a poner simplemente tres ejemplos de manera rápida para que entiendan a lo que me refiero. En Suiza está el acelerador de partículas. El acelerador de partículas, que fue donde se hizo el descubrimiento del bosón de Higgs y toda esta serie de cosas, cuando está en funcionamiento, lo que hace es producir información en grandes cantidades. Ese acelerador de partículas cuando está en funcionamiento produce del orden de 700 megas de información por segundo, ¿sí? Hay otro que tiene una escala un poquito menor, pero que me gusta llamarlo, presentarlo porque es muy interesante y es lo que pasa con la astronomía. Hay un observatorio en Chile, en el desierto de Atacama, que tiene una de las mejores condiciones climáticas para la observación. ese observatorio está produciendo 40 megas por segundo a partir de las observaciones que realiza. Es muy interesante porque miren cómo se va transformando la ciencia. En el caso de la astronomía, se estima que a nivel mundial hay más o menos unos 10.000 astrónomos profesionales. En este momento hay pendientes de clasificación aproximadamente 350.000 fotos de galaxias, ¿sí? O sea, que si se dedicaran todos los astrónomos nada más a eso, ahí tienen trabajo para un buen rato. La realidad es que lo que hicieron fue montar unos sitios web en los cuales, aficionados a la astronomía, ajustándose a unos protocolos que son especificados por los investigadores, están catalogando las fotografías. Y de esa manera se ha logrado avanzar en un área del conocimiento donde los recursos son relativamente escasos. Ahora, el caso extremo en este momento es que debe estar más o menos para dentro de dos o tres años ya funcionando. En los Países Bajos, con el apoyo de IBM, están construyendo el radiotelescopio más grande del mundo. Ese radiotelescopio trabaja con arreglos de antenas, entonces es el equivalente a una antena muy grande, ocuparía el área de varios países y en funcionamiento ese radiotelescopio se espera que produzca del orden de un petabyte de información diario. Para que ustedes entiendan más o menos qué es un petabyte, un petabyte de información es el equivalente aproximadamente a 120.000 años de música en MP3 o 20.000 años de video de alta definición. ¿Sí? Y estamos hablando que son volúmenes de información que se empiezan a producir. Entonces también es una de las aplicaciones. Por otro lado, toda la parte de servicios y organizaciones virtuales. Desde el punto de vista de aplicaciones en docencia, es muy importante tener presente esta posibilidad. En la universidad, venimos trabajando con la Universidad de Purdue, donde ellos tienen una plataforma que se llama Hub Zero, que permite que los usuarios ejecuten simulaciones remotamente. Entonces, por ejemplo, en un aula de clase, yo puedo, desde que mis estudiantes tengan acceso a un navegador, puedo trabajar con ellos simulaciones de manera concurrente, utilizando Apollo como backend, o sea, como máquina que realiza los cálculos, para que cada uno de ellos trabaje sin necesidad de tener toda esa capacidad disponible en el equipo personal o tener equipos especialmente dedicados para eso. Entonces, es una posibilidad que se abre y también, pues obviamente, todo el tema de educación y desarrollo de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Todos los que trabajamos en el mundo de la ingeniería, en el mundo de las... que está de alguna manera ligado con las ciencias básicas, sabemos una cosa, que es la triste realidad. Cuando uno se aproxima desde la física, desde los modelos analíticos de la física, hay un montón de suposiciones que no se cumplen en el mundo real. El espacio es isotropo, entonces es igual en todas las direcciones, hay homogeneidad, todo eso, todo se puede llevar a partículas, pero cuando uno los lleva a hacer aplicaciones reales, pues las cosas no funcionan tan bien y hay que tomar aproximaciones, o sea, hay que tener en cuenta una serie de variables que en muchos casos, o yo diría que en la mayoría de los casos, no permiten soluciones analíticas. Y tenemos que echar de... utilizar el recurso de soluciones numéricas. Y para esas soluciones numéricas sirve la capacidad computacional. Cuando estamos formando estudiantes para el siglo XXI, las aplicaciones de ingeniería son aplicaciones del siglo XXI, entonces tenemos que aprovechar la existencia de una capacidad computacional para que ellos puedan tener la experiencia de trabajar con simuladores, de utilizar herramientas profesionales de ingeniería para hacer diseños, aplicaciones de métodos de elementos finitos y todo ese tipo de cosas, que realmente es lo que está moviendo el mundo actualmente. Entonces, estas son como las cuatro aplicaciones básicas que hay ahí. Y quiero hacer referencia a un tema que es muy importante. Jim Gray era un investigador de Microsoft Research. Él falleció, si la memoria no me falla, creo que fue en el 2006. Estaba navegando en un yate y desapareció. Jim Gray venía trabajando desde hace mucho tiempo la noción de que había que cambiar los paradigmas de la ciencia. Él habla de un cuarto paradigma. Él habla de que hace miles de años, desde hace miles de años, ustedes saben que de todas maneras, cuando hablamos de ciencia propiamente, no hablamos de hace miles de años, estamos hablando de la época de Galileo, o sea, estamos hablando de unos 400 años, 500 años, algo así por el estilo. Pero digamos, la pregunta del hombre por la naturaleza es una pregunta que tiene miles de años. Y básicamente lo que se trataba de hacer en esa época era de describir los fenómenos naturales. Y describirlo, pues digamos, con las herramientas que estaban al alcance. Si ustedes recuerdan, los modelos de los griegos, para los griegos, la geometría era la esencia de la explicación del mundo, y lo mismo que las máquinas mecánicas y todo este tipo de cosas. Posteriormente, aparecen ya los desarrollos teóricos. Los desarrollos teóricos dan un paso gigantesco en el modelo científico, porque ya no es tratar de explicar, o sea, tratar de describir lo que pasa, sino tener modelos que no solo den una explicación en el contexto científico, ¿no es cierto?, una explicación científica, sino que además me sirvan para predecir. Y aparece lo que es la validación experimental en el mundo de las ciencias naturales. O sea, yo tengo una teoría, recuerden que en las ciencias no hablamos nunca de verdades absolutas, hablamos de teorías. Si ustedes revisan, por ejemplo, los trabajos de Popper en filosofía de la ciencia, una condición indispensable de las teorías científicas es que deben ser falseables. Una teoría científica que explique cualquier fenómeno no sirve. O sea, si yo suelto un bolígrafo y el bolígrafo cae y la teoría de la gravitación lo explica, pero si lo suelto y sale para arriba también lo explica, no sirve. O sea, una teoría tiene que estar incapaz de discriminar los resultados que obtengo de los resultados posibles. Y por eso la validación en la ciencia la hacemos de manera experimental, ¿no es cierto? Entonces, aquí aparece la capacidad de generalizaciones y la capacidad de validar experimentalmente las cosas. ¿Qué es lo que la siguiente, el tercer paradigma aparece con el uso de los métodos numéricos? Por una razón muy sencilla, porque es que esa maravilla de la matemática analítica se nos acaba rápidamente. Sí, rápidamente encontramos límites donde no podemos entrar a hacer soluciones analíticas. Y también hay otro problema que es muy interesante. Y es que en el mundo cotidiano, en el mundo real, la gran mayoría de las situaciones que encontramos son no lineales. A pesar de que en la ingeniería la estrategia que nosotros seguimos es siempre que es posible linealizar, linealizamos, ¿no es cierto? Pero aparecen los temas no lineales y la no linealidad tiene un problema muy grande. Y es que cuando uno está hablando en el mundo lineal, hay soluciones genéricas y las puede aplicar. Uno sabe si hay una solución única, hay múltiples soluciones, no hay solución, etc. Pero en el mundo no lineal hay un montón de variantes, hay un montón de cosas donde carecemos de esos métodos. De hecho, Ian Stewart, en un libro muy interesante que se llama Juega a Dios con los dados, donde habla de la teoría del caos, tiene una frase que es muy bonita. Dice que cuando en matemáticas hablamos de lo lineal y lo no lineal, es como si en zoología los zoologos hablaran de que los animales se clasifican en dos, los elefantes y los no elefantes. Simplemente porque los elefantes son muy prominentes. Entonces, ese es un problema que tenemos y entramos a trabajar con aprovechar ya herramientas numéricas para podernos aproximar a las soluciones. ¿No es cierto? Actualmente, ¿qué es lo que pasa? Actualmente hablamos de la existencia de grandes volúmenes de datos. En muchos sentidos, como lo comentaba al principio, los experimentos producen grandes volúmenes de información que hay que analizarlos y hay que analizarlos para discriminar lo que es información relevante de la información que no es relevante. De hecho, refiriéndome nuevamente a lo del bosón de Higgs, hablando con uno de los directores del centro de cómputo de la Universidad Autónoma de Barcelona, ellos son uno de los centros que reciben información, tienen enlace de 10 gigas directo con el centro, reciben parte de la información. Él me decía, la información que se produce es tan grande que nosotros no la almacenamos. La información que se produce se filtra, se descarta entre el 90 y 95% de la información y la otra información que sí es útil se almacena para después ser procesada y tiene una jerarquía de centros de cómputo asociado con eso. Entonces, hablamos de varias cosas. En primer lugar, los datos capturados por la información, capturada por instrumentos o generada por simuladores, es de grandes volúmenes. La tenemos que procesar utilizando software. O sea, utilizamos aplicaciones. Y la otra cosa es que esa información, ese conocimiento se almacena en los computadores. Ustedes saben que cuando hablamos de minería de datos y todo lo que llaman Big Data o Data Mining, etc., ha llegado a tener un impacto tan grande a nivel mundial que ya no es solo un tema técnico. Si ustedes revisan, por ejemplo, a principios del año pasado, a principios del 2013, tanto Wall Street Journal como Harvard Business Review dedicaron un número completo a los efectos que tenía Big Data en las estrategias de las organizaciones. Porque simplemente es tener información disponible para trabajar donde hay que poder discriminar lo que sirve y lo que no sirve y entonces cambia radicalmente las cosas. Y finalmente, pues los científicos utilizan, analizan bases de datos y archivos utilizando herramientas estadísticas. Miren, simplemente un ejemplo como para redondear un poquito sobre el problema de Big Data. Ustedes saben que cuando uno habla del problema de lo que es la secuenciación del genoma humano, eso ha tenido un cambio radical. Cuando empezó el proyecto del genoma humano, los equipos que se utilizaban para secuenciar el genoma podían tener un valor aproximado del orden de los 10 millones de dólares. Actualmente, un equipo que tenga la misma capacidad se consigue más o menos por orden de 1.500 dólares. ¿No es cierto? Entonces, ya hay empresas que están dedicadas a hacer secuenciación, a hacer análisis genético para prevenir, para detectar posibles riesgos de enfermedades, etc. Hace aproximadamente tres semanas, estaba en la Universidad de California en San Diego y en un congreso precisamente de Ciencias de la Información, la gente de Stanford presentó un trabajo que venían desarrollando con la empresa. Esa empresa secuencia 2.000 genomas por semana. Cada genoma son aproximadamente unos 300 gigas. Entonces, no tienen forma de transmitir esa información. Ellos lo que tienen que hacer en este momento es que cada genoma que calculan entregan un disco, mandan un disco por correo normal con toda la información para que el cliente lo pueda recibir. Con la gente de Stanford están trabajando en esquemas de comprensión porque las redes de datos ya no dan para manejar esos volúmenes de información. Entonces, aquí aparece todo un tema que es gigantesco. En el mismo congreso, por ejemplo, estaban presentando una tecnología, una técnica que desarrollaron para medir la activación de las neuronas se puede utilizar losiones de calcio. Y entonces, ya con esa tecnología, se puede medir la activación de una neurona individual. Entonces, ya, por ejemplo, hay experimentos en ratones en los cuales se hace una incisión en el cerebro, se reemplaza el pedazo de hueso por una superficie transparente y se toman las mediciones y entonces un aparato de esos está en capacidad de identificar el disparo de 100.000 neuronas de manera simultánea. Entonces, en el funcionamiento del cerebro es mucha la información que se recoge y obviamente para eso no tenemos modelos analíticos ni nada de eso. Quiero terminar esta parte simplemente con una referencia a una reunión que teníamos en estos días con un profesor de la Universidad de Queensland, University of Technology, donde él hablaba que él trabaja en ingeniería biomédica, trabaja con tejidos suaves y una de las preguntas que hay es cuál es la distribución de los poros en los tejidos. Y hacer la experimentación para eso es muy complicado, entonces tienen que acudir a técnicas computacionales para poder tratar de identificar qué es lo que está pasando. Lo que quiero decir con esto es que hemos vivido, como humanidad, hemos vivido varios paradigmas diferentes en el mundo de la ciencia y que actualmente tenemos un problema o tenemos una situación en la cual hay que explotar las capacidades computacionales que tenemos porque nos permiten atacar problemas que antes no existían. Bueno, entonces surge la pregunta de lo que es computación. Yo les voy a presentar un video corto. Este video es de un centro de supercomputo europeo sobre qué es computación. Me van a perdonar el video. Desafortunadamente no tiene subtítulos en español, pero tiene los subtítulos en inglés. ¿No es cierto? Entonces lo voy a poner. Yo espero que no haya problema con eso, pero vale la pena que lo miremos. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es la esencia de esas aplicaciones que se pueden paralelizar o que pueden aprovechar la capacidad computacional de Apolo? Uno de los ejemplos clásicos y de las herramientas más utilizadas en computación de alto rendimiento en las operaciones de matrices, en particular la operación de matrices porque la multiplicación de matrices, cada elemento de la matriz resultado se puede calcular independiente de los demás elementos de la matriz resultado. O sea, yo tengo aquí una matriz de 3x4, son 12 elementos, si yo tengo 12 núcleos, puedo poner un núcleo a calcular cada uno de estos valores y no hay ningún problema porque no tienen relaciones de dependencia entre sí. Otro tipo de aplicaciones, esto es una aplicación ya en el campo de la biología computacional que tiene que ver con alineación de genomas, con aplicación de algoritmos para hacer matching entre genomas y cosas por el estilo. También tenemos, se pueden utilizar para hacer aplicaciones que requieren cierto tipo de, lo que llamamos un scientific workflow, o sea un flujo de trabajo científico. Y es muy interesante, cuando unos llegan, por ejemplo, hay áreas del conocimiento en las cuales se tiene ya estandarizada una forma de trabajo. Por ejemplo, en biología es muy común, para hacer la secuenciación de un genoma hay que hacer primero este paso, después este paso, después este paso. Todos los pasos que estén asociados con capacidad computacional se pueden automatizar de tal manera que reduzcan el tiempo y faciliten el trabajo para el proceso investigativo. Adicional, aunque no tengo referencia acá, hay una cosa que es muy importante. Cuando hablamos de las simulaciones, las simulaciones tienen un campo de aplicación gigantesco en el siguiente sentido. Hay muchos campos del conocimiento donde la experimentación real, lo que los biólogos llaman el laboratorio húmedo, el wet lab, no se puede hacer porque es muy costosa o porque definitivamente es imposible. Por ejemplo, uno de los campos donde no se puede hacer experimentación es en la economía. Yo no puedo coger una comunidad y hacer experimentos a ver cómo se comportan y entonces en todas esas áreas del conocimiento se desarrollan herramientas de simulación que permiten aproximarse a los problemas. Lo mismo pasa, y fíjense que lo vemos, se ha transformado hasta en juegos, por ejemplo, los simuladores de vuelo. Sí, un piloto antes de montarse en un avión tiene que haber pasado por un número muy grande de horas de simulador de vuelo. Porque aunque el simulador de vuelo no tiene toda la experiencia 100%, porque es una simulación, no es el avión real, permite entrenarlo de tal manera que cuando él llegue allá, ya tenga una experiencia previa y pueda afrontar el reto de volar un avión. Es más, de hecho, si ustedes revisan el café temático que hicimos la vez pasada sobre laboratorios virtuales, es una estrategia que se está utilizando también en la universidad. Para tener acceso a unos laboratorios, primero el estudiante se entrena cómo funciona la máquina y así se optimiza el tiempo de tal manera que cuando él llega a utilizar la máquina, ya conoce cuál es el funcionamiento de la máquina. Bueno, entonces, cuando hablamos de computación de alto rendimiento, hablamos de poder utilizar una serie de procesadores, de núcleos que van a trabajar de manera simultánea en un problema. Hay dos cosas que son muy importantes. No todo proceso se puede paralelizar. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo relaciones de dependencia, hay que acabar este antes de continuar este, no hay forma de que esas dos tareas se realicen en paralelo, ¿no es cierto? Y, adicionalmente, aparece un límite que es de carácter práctico. Si yo tengo un programa corriendo en una máquina, el estado del programa es, no hay ningún problema, está conocido en ese momento porque está solo en esa máquina. Cuando yo tengo un programa que está distribuido en un montón de máquinas, que están compartiendo información, tengo que utilizar mecanismos de comunicación para poder decir, yo ya terminé, pásenme la información, etcétera, todo ese tipo de cosas. ¿No es cierto? El estándar de programación, que, por cierto, la semana antepasada hubo un curso aquí en la universidad, es OpenMPI, ese curso va a quedar disponible en la página web para que lo puedan consultar. Entonces, OpenMPI es el mecanismo estándar que se utiliza para eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo de la cantidad de las porciones que sean paralelizables de los programas, pues yo puedo entrar a utilizar muchos más núcleos o no, porque corre el riesgo de que en las tareas de comunicación y de coordinación pierda más tiempo que lo que estoy ganando por utilizar simplemente la máquina. Fíjense que es muy parecido al principio en economía del rendimiento marginal. Cuando yo empiezo a meter más gente, más recursos, en algo que se complica la coordinación, esos recursos puede que, en lugar de acelerar el proceso que estoy llevando a cabo, puede que me lo disminuya. Entonces, son elementos prácticos que hay que tener en cuenta. Aquí lo que ven es el resultado simplemente de una gráfica, en la cual hablamos de, estamos hablando del tiempo de ejecución, el número de procesadores, ¿no es cierto?, y el speed up. El speed up es cuántas veces se acelera la ejecución de la aplicación. Por decir algo, en el ejemplo que les mostraba la matriz, yo tengo los 12 procesadores trabajando, el calcular la matriz completa, la matriz de resultados, saldría en el mismo tiempo que con una máquina calcularía una sola posición. O sea, que me estaría demorando una doceada parte. Estoy multiplicando, o sea, estoy reduciendo a una doceada parte el tiempo de ejecución. A eso se refiere el speed up. Entonces, aquí la gráfica de abajo es cuando la porción paralela es del 50%, es prácticamente imposible obtener un speed up superior a dos, que es lógico, pero cuando yo tengo inclusive el 95%, hay ciertos valores a partir de los cuales ya, por más procesadores que yo ponga, no obtengo ninguna mejora. Eso explica por qué en los centros de cómputo de alto rendimiento hacen lo que hacemos aquí en Apolo. Y es, hay una capacidad computacional muy grande, hay procesos que la utilizan toda, pero hay procesos que no. Entonces, se puede planificar asignando procesos a las máquinas libres y todo eso, buscando una economía de escala. ¿Qué es lo que se logra con eso? Que en lugar de que el investigador tenga que sentarse a esperar, no sé, tres meses a que una máquina de escritorio termine en el puesto de él, aquí en media hora tiene el resultado y ya puede empezar a trabajar sin ningún problema. Bueno, entonces, voy a hablar ahora un poco de lo que son las características de los problemas que permiten que un problema pueda ser paralelizado. Voy a hablar de tres grandes estrategias. Voy a utilizar unos ejemplos que son fáciles de entender. De todas maneras, yo los invito a que cada uno de ustedes esté pensando en los problemas que maneja, bien sea en investigación o bien sea en los trabajos con los estudiantes, en qué problemas se pueden aplicar estrategias de este estilo para reducir los tiempos de lo que estamos, lo que hay que hacer. Aquí básicamente es tener una secuencia de un arreglo, un montón de números que están desordenados y tratar de encontrar cuál es el número más grande. Entonces, eso se puede hacer de la siguiente manera. Una forma simple es partirlo, parto los datos para trabajarlos, parto entre, en este caso, cuatro núcleos. En cada núcleo voy a resolver el mismo problema. Están trabajando los cuatro a la vez. Cojo el primer elemento, comparo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Cuando llego ahí, ya aquí tengo el mayor de este segmento, el mayor de este segmento, el mayor de este segmento y el mayor de este segmento. ¿Qué es lo que sigue? Entonces, cada uno de estos informa cuál es el mayor y aquí ya se toma la decisión y quedó solucionado el problema. Sí, fíjense que incluso hay problemas como el de la matriz en el cual esta etapa final de sincronización no es necesaria. Hay problemas que sí lo requieren, hay problemas que no. Este es un problema que se podría paralelizar. ¿En cuántos elementos lo puedo paralelizar yo? No, simplemente para que tengan en cuenta el tipo de problemas que uno puede afrontar acá. Bueno, diría, mientras mayor cantidad de núcleos, mejor. La realidad es que hay un punto de balance. ¿Por qué? Porque si yo pongo muchos núcleos, estos elementos van a ser pequeños, el núcleo va a acabar muy rápido, pero después tengo que volver a comparar una cantidad muy grande de números. ¿No es cierto? Entonces, parte de las cosas que uno tiene que pensar cuando está utilizando este tipo de tecnologías es cómo hacer un uso eficiente de los recursos, porque a la larga, como les decía, la finalidad de esto es poder reducir el tiempo. Nosotros en Apolo manejamos varios principios. Uno de los principios que tenemos es la máquina no produce investigación. El que produce investigación es el investigador. La máquina lo que hace es entregar resultados. El resultado fuerte de investigación, o sea, el producto de investigación, es cuando el investigador analiza los resultados. Entonces, ¿qué impacto puede tener Apolo en términos de investigación? Un impacto gigantesco. En lugar de que el investigador tenga que esperar grandes periodos de tiempo para poder, tenga que esperar grandes periodos de tiempo para poder tener datos para analizar, aceleramos la entrega de la información para que el investigador pueda analizar y producir mejores resultados o resultados más rápidos. Ahora, volvemos a hacer el mismo razonamiento proyectándolo al mundo de la educación. Y es lo siguiente. Yo puedo poner a mis estudiantes a que tengan la posibilidad de experimentar, de obtener resultados de simulaciones, en los cuales a mí lo que me interesa es que ellos desarrollen la capacidad de análisis. ¿No es cierto? Entonces, también puedo utilizar simulaciones, puedo utilizar muchas estrategias que me sirven para manejar estas cosas. Una segunda posibilidad es cuando tengo una aproximación de descomposición de tareas. ¿No es cierto? Aquí básicamente tenemos una serie de tareas. Las flechas indican una relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esa relación de dependencia? Quiere decir que la tarea G, en este caso, no puede realizarse si no se ha terminado primero la tarea F. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que yo les decía ahora, aquí no puedo aplicar la descomposición de dominio, porque no puedo poner F y G que se hagan a la vez. Pero, sí lo que tengo aquí es que no es una secuencia de tareas, porque donde fuera una secuencia no me sirve para nada la programación en paralelo, no me sirve para nada Apolo, sino que lo que tengo no es una secuencia, sino que lo que tengo es un grafo. Entonces, yo puedo apoyarme en esa estructura de ese grafo para dividir las tareas. Entonces, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Tengo núcleo 0, núcleo 1, núcleo 2, ¿sí? Entonces, obviamente, tengo que empezar por la tarea F. Ahí no hay otra alternativa porque todas dependen de ella. Fíjense que los flujos de información que hay aquí entre distintos núcleos implican comunicación en la máquina. También hay que tener en cuenta eso en un momento determinado. Una vez terminada la tarea F, puedo empezar a trabajar en paralelo en la tarea G y en la tarea R, ¿sí? Y ahí sí los puedo desarrollar en paralelo, sin ningún problema. Una vez terminada la tarea G, puedo empezar la tarea H y la tarea Q y en este caso tengo tres tareas que se están ejecutando de manera simultánea, ¿sí? Y una vez termine esas tareas, entonces puedo pasar a la tarea S. Una cosa para que lo pensemos. Hace 20, 25 años, pensar en aplicaciones en paralelo y ese tipo de cosas eran temas de investigación, temas de un altísimo nivel donde requerían gente con nivel de doctorado y todo eso para trabajar. La realidad es que todos nosotros utilizamos de manera diaria aplicaciones que utilizan esta estrategia de descomposición de tareas y un ejemplo muy claro es el navegador web. Cuando ustedes van a cargar una página, fíjense que a ustedes no les toca esperar a que la página cargue para poder tener activo el menú. Ustedes pueden poner la página a cargar y mientras tanto pueden ir abriendo una opción, pueden ir mirando, abrir otra pestaña, etc. Todo eso simplemente por este tipo de tecnologías. Las máquinas actuales vienen, una máquina sencilla que uno compra ahora viene con dos núcleos de procesamiento. La ventaja que hay en Apolo, para que lo tengan presente, son dos cosas. Primero, la cantidad de núcleos que hay disponibles. No son dos, no son cuatro, no son ocho, estamos hablando de casi 600. Y la segunda, que la máquina está configurada desde el mismo hardware y todo el software que está instalado es para que sea eficiente en el manejo de los cálculos que hay que llevar a cabo. ¿No es cierto? Una tercera estrategia que se utiliza es lo que se llama un pipeline o una especie de línea de ensamble. Aquí lo que hablamos es un esquema clásico de cómo se produce una imagen que se despliega en la pantalla del computador, muy utilizado, por ejemplo, en los videojuegos. Hay un modelo, una descripción de lo que hay que visualizar. Ese modelo se proyecta, porque el modelo es un modelo 3D. Yo tengo que presentar una imagen en 2D, entonces tengo que hacer la proyección como quedaría en 2D, teniendo en cuenta el ángulo de vista del usuario que está al frente. Una vez hago la proyección, recorto ese modelo para que quede nada más lo que tengo que llevar a la pantalla. Y luego viene un proceso que se llama la rasterización. Y la rasterización es ya decir de qué color es cada puntico, de qué color es cada píxel. ¿No es cierto? Entonces fíjense que hablábamos ahora, en el primero, cuando estoy partiendo el dominio son elementos independientes, en el segundo hay ciertas dependencias, por ahí puntos donde hay paralelismo, aquí tenemos una relación totalmente lineal. Pero hay una cosa que uno puede hacer ahí, es la siguiente. Si yo voy a procesar un conjunto de datos, lo que tengo es, primero el modelo, ¿no es cierto? Cuando termina el modelo, pasa a hacer la tarea de proyección, cuando termina la tarea de proyección pasa a hacer la tarea de recorte, y cuando termina la recorte pasa a rasterizar y en 4 pasos llevo a cabo la tarea. Ahora, si yo tengo dos datasets, puedo aprovechar de la siguiente manera. Voy a asignar un núcleo a que haga modelo, otro a que haga proyección, otro a que haga recorte, otro a que haga rasterizar. Entonces podría hablar de modelo, entonces ya el primero pasó a proyección, el segundo está en la parte de modelo, primero pasó a recortar, segundo está en proyección, primero pasó a rasterizar, segundo está en recortar, y en el quinto paso, el segundo pasa a rasterizar y quedó terminado. Uno podría decir, de todas maneras el esfuerzo computacional es el mismo, eso es cierto. La diferencia, o el punto central aquí es el siguiente, de los recursos que manejamos en computación, cuando ustedes hablan de un computador, siempre tienen que tener presente el tiempo, cuánto se demora haciendo las cosas y cuánta memoria consume. Yo puedo comprar memoria, no puedo comprar tiempo. ¿No es cierto? Entonces estas técnicas lo que hacen es que me permiten reducir los tiempos de ejecución aprovechando los recursos que tengo disponibles. Más aún, miren, si yo tengo aquí ya cinco datasets, entonces ya tengo todo el proceso donde van entrando uno detrás de otro y van trabajando sin ningún problema. Un elemento importante para que tengan presente, cuando, estamos hablando hace mucho rato, pero cuando apareció el procesador, el 83-86, estamos hablando aproximadamente en el año 87-88, cuando apareció ese procesador, en las máquinas internamente se incluyó este mecanismo de entubamiento, como lo llamaban sistemas. ¿Por qué? Porque cuando el computador va a ejecutar una instrucción, el primero lee la instrucción, después tiene que decodificarla, o sea, saber cuáles son los, qué tipo de instrucción es, después tiene que leer los parámetros, después tiene que ejecutar la instrucción, y después tiene que almacenar los parámetros. ¿No es cierto? Entonces, estas son técnicas que se han venido utilizando desde hace mucho tiempo en computación, pero que cuando uno pasa a un contexto donde tiene una capacidad de alto rendimiento, pues la puede llevar a una dimensión totalmente diferente. Los que hayan programado, el compilador es el que se encargue de garantizar que una instrucción no vaya a empezar antes del momento en que puede empezar. ¿Sí? O sea, si yo tengo dos instrucciones, si la segunda utiliza el resultado de la primera, el compilador lo que hace es que las separa con instrucción de no opere, no opere, no opere, para esperar a que acabe la primera y pueda empezar la segunda. Los que hayan programado no se han dado cuenta de eso. Para trabajar en procesamiento paralelo, hay ciertas herramientas que también facilitan eso. ¿No es cierto? Entonces, ahí hay que buscar un balance entre lo que uno quiere lograr y cuál es el tipo de herramientas que utiliza para el desarrollo. Aquí lo que tendríamos es que se pueden manejar los datasets, se pueden manejar en nueve pasos sin mayor problema. Bueno, entonces, cuando queremos aprovechar la computación de alto rendimiento, básicamente hay dos grandes caminos. El primer camino es identificar aplicaciones que ya existen y utilizarlas. De hecho, es el camino que no solo se recomienda, sino el camino que se sigue normalmente. O sea, yo quiero hacer una simulación de un fenómeno a escala nano y ya existe un software que hace esa simulación. ¿Qué sentido tiene que yo me siente hacer el programa para resolver un problema que ya fue resuelto por otros? ¿Sí? Más aún cuando el objetivo mío es entender lo que está pasando a escala nano y no meterme en el enredo de la programación. Entonces, lo primero es utilizar aplicaciones comerciales o libres desarrolladas por terceros. Ahí hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros en Apolo básicamente tenemos aplicaciones de software libre. Ahora se va a instalar una aplicación comercial que es matemática porque matemática tiene unos módulos que permiten paralelizar. Hay un convenio con la gente de Wolfram y en la universidad, pues, en los programas de ingeniería matemática, en los programas de ingeniería física, las maestrías en matemática aplicada, en física aplicada, etcétera, pues, hay un campo de aplicación gigantesco y entonces, como parte del soporte que se da para esos programas, se va a montar esa infraestructura. Porque además, fíjense que es bien particular. Uno piensa que el mundo de la computación de alto rendimiento y el uso de capacidad computacional, digamos, es cuando la matemática se acaba. Pero si uno revisa el desarrollo actual en la matemática, hay un campo que se conoce con el nombre de la matemática experimental y es utilizar capacidades computacionales para probar conjeturas y para hacer ese tipo de cosas. El ejemplo clásico está en el campo de la teoría de grafos. El hecho de que un grafo planar se pueda colorear con mínimo, se tenga que tener mínimo cuatro colores para colorearlo, es una demostración que se hizo por computador. O sea, se generaron todas las combinaciones posibles, se aplicaron los resultados, se identificaron unos patrones a partir de los cuales está construido el grafo, se identificaron cómo se podían colorear y a partir de eso se hizo la demostración. Entonces, fíjense que aparecen temas que son muy interesantes. Lo segundo, que es un tema también muy importante, es el desarrollo de aplicaciones propias. ¿Cuándo vale la pena meterse en el desarrollo de aplicaciones propias? Hay dos circunstancias. La primera de ellas, desde el punto de vista del investigador, yo me meto a desarrollar una aplicación propia cuando tengo necesidad de una funcionalidad que no existe. Por eso, un investigador normalmente está en contacto con grupos de investigación, hay intercambio de recursos, se comparte software, todo ese tipo de cosas, pero hay veces uno dice, yo necesito hacer esto y no existe la herramienta, entonces aprovecha y la desarrolla y puede atacar problemas y normalmente una forma de uno saber si una universidad ya está, digamos, atacando problemas de punta, es hasta qué punto tiene que desarrollar incluso sus propias herramientas y no solo en la parte computacional, puede que en la parte experimental a nivel de física, a nivel de química, etcétera, también haya que desarrollar cosas. Ustedes saben que dentro de los objetivos estratégicos que tiene la universidad, los pilares del plan estratégico, está el desarrollo de la investigación, está la excelencia académica, la universidad le está apuntando a ser una universidad de docencia con investigación y entonces, digamos que todos los miembros de la universidad, tanto profesores como estudiantes, pues debemos aprovechar estos recursos que están disponibles para poder atacar problemas de categoría o de nivel mundial y poder efectivamente avanzar en la parte de desarrollo. La otra circunstancia donde se hace desarrollo es que es un tema que aparece con mucha frecuencia en los procesos educativos, es cuando ya eso está resuelto, pero a mí me interesa que el estudiante tenga la experiencia de pasar por eso, por distintas razones. los que tenemos formación en matemática sabemos que cuando uno tiene un teorema, el teorema lo puede utilizar sin ningún problema, ¿no es cierto? O sea, ya el teorema está demostrado, que uno ese teorema lo puede utilizar para argumentar en los desarrollos que haga. Sin embargo, en las clases se hace las demostraciones de los teoremas. ¿Por qué? Porque es una forma de llevar al estudiante a que conozca la forma de pensar que condujo a la demostración del teorema. porque en el fondo en los procesos educativos contemporáneos lo importante no es que tengan los conocimientos sino que desarrollen las formas de pensar que les permiten generar conocimiento nuevo o adaptarse a las nuevas tecnologías. A mis estudiantes les digo, en este momento ninguna de las tecnologías que yo trabajo es una tecnología que me enseñaron a mí en la universidad. Todas las tecnologías que yo trabajo son tecnologías que aparecieron posterior a mi grado en la universidad. Yo me gradué hace mucho tiempo, pero a todos les va a pasar eso. O sea, tenemos que estar preparados para estar en procesos de formación permanente. Entonces, fíjense que aquí hablamos de una herramienta, ¿no es cierto? Yo quiero cerrar como la presentación mía y eso y abrir ya para preguntas y para que podamos conversar abiertamente sobre el tema, haciendo una introducción de algunos tipos de aplicaciones que vale la pena mirar. Este es un libro publicado por Microsoft Research, está disponible gratuito en el sitio web de ellos, la versión en PDF de alta calidad, etcétera. Se llama El cuarto paradigma. Ese libro básicamente lo que hace es listar o presentar ejemplos de aplicaciones en todas las áreas donde se ha venido aplicando la noción del cuarto paradigma de la que hablaba Jim Gray en la presentación inicial que les hice. Aquí les voy a mostrar de manera rápida, esta es la página del libro, aquí ustedes lo pueden descargar capítulo por capítulo o lo pueden descargar completo, inclusive dos versiones, es una versión liviana de baja resolución y otra versión que está por si uno quiere imprimirla y utilizarla. Entonces, aquí hay entonces miren, está Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de artículos sobre, por ejemplo, redefiniendo las ciencias ecológicas utilizando los datos o una visión 2020 para las ciencias de oceánicas, ¿sí? Trayendo el cielo nocturno más cercano, todo mediante manejo de datos, está toda la parte de salud y bienestar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un tema que está muy de moda, descubriendo el cableado, el diagrama de cableado del cerebro, como les decía, hace dos semanas estuve en San Diego en un congreso de ciencias de la información, pero el tema específico era ciencias de la información, neurociencias y sus aplicaciones y la... ciencias de la información y sus aplicaciones en el campo de las neurociencias. Entonces, por ejemplo, hablaban de trabajos muy interesantes donde están mapeando, por ejemplo, lo que es la... la irrigación sanguínea del cerebro. Entonces, lo que han descubierto son cosas como la siguiente, que a nivel de la superficie del cerebro, los vasos sanguíneos forman redes, ¿sí? Redes que son... realmente son grafos de tal forma que cuando se produce, por ejemplo, una obstrucción en uno de los vasos, se redirecciona la circulación y se sigue alimentando el cerebro. Pero a medida que los vasos van penetrando al interior del cerebro, esa redundancia empieza a desaparecer, llegando al punto de que hay vasos que son muy sensibles, que así sean vasos capilares, una obstrucción ahí puede sacar de funcionamiento una parte grande del cerebro. ¿Cómo han hecho eso? A través de uso de ciencias... o sea, experimentos científicos, captura de grandes volúmenes de información y el análisis mediante técnicas computacionales para eso. ¿Sí? Bueno, hay un montón de aplicaciones, por ejemplo, visualizaciones, modelos de álgebra de procesos de sistemas biológicos, que además hay una cosa que es importante. aquí vemos no sólo la parte de temas específicos, sino el tema de infraestructura científica. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se construye la infraestructura para manejar la gran cantidad de información que están produciendo en las ciencias de la vida, por ejemplo? ¿Sí? O, ¿cuál es el impacto que tienen las herramientas que permiten programar flujos de trabajo en la productividad de la investigación? Hay un ejemplo, que es un ejemplo extremo, que además nos sirve para medir la dimensión de investigación que se hace en otras universidades. En el año 2010, precisamente en la sede de Microsoft Research, al grupo nuestro nos invitaron a la línea de informática educativa a un encuentro que se llama Cloud Future, sobre el futuro de Cloud Computing, para que presentáramos un congreso virtual que se había desarrollado aquí en Colombia, o sea, un congreso que se hizo con 8 mil participantes donde no había sede física, sino que todo era a través de internet. Fuimos allá y la gente de la Universidad de Berkeley, del grupo de procesamiento paralelo de Berkeley, que es el grupo más importante a nivel mundial, hablaban de lo siguiente, que ellos tenían un proyecto muy grande, en ese proyecto, digamos, el objetivo del proyecto, para que más o menos lo dimensionen, tenían que salir publicados mil papers, tenían una cantidad de dinero muy grande para comprar infraestructura, pero ellos no compraron infraestructura, sino que se juntaron con la gente de Amazon y compraron capacidad de cómputo en Amazon, y lo que en el presupuesto inicial de cronograma del proyecto, si iban a demorar seis meses haciendo los cómputos, aquí lo sacaron en una semana. El resultado final fue que en lugar de mil papers, publicaron cinco mil papers. Ese tipo de volúmenes de papers, hablamos de grupos que son grupos líderes a nivel mundial, pero muestran el tipo de impacto que puede tener el uso propio de la tecnología para permitir, porque eso es una cosa que es muy importante, para permitir que el investigador se dedique a lo que sabe hacer, ¿no es cierto? Yo les he hablado de algunos principios que manejamos en Apolo, uno de ellos es el investigador debe dedicarse al tema que sabe investigar, al tema que él sabe investigar, y parte de las cosas que tenemos y donde Juan y los muchachos que trabajan allá, se encargan de apoyar a los investigadores es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el investigador no tenga que meterse en problemas de manejo de la máquina, ¿no es cierto? Sino que él se pueda dedicar a su área del conocimiento. Bueno, y también está todo el tema de lo que es la comunicación académica, porque ese es un tema que es muy importante. Fíjense que ahí aparece una situación que cada día es más delicada. yo me acuerdo que ustedes están cansados de oír de que cada año estamos produciendo mayor cantidad de publicaciones científicas que en los últimos no sé cuántos años y que en los últimos 50 años se ha producido más publicaciones científicas que en toda la historia de la humanidad, etc. alrededor de eso y sobre todo por el hecho de que hay indicadores asociados con la productividad con el número de artículos han ocurrido problemas muy delicados. Me refiero por ejemplo a una cosa que pasó hace mucho rato pero fue en el 97 cuando empezó a tomar mucha fuerza todo lo que es la teoría del caos complejidad y estas áreas el lenguaje que en el mundo de la física y de la matemática tiene un sentido muy particular cuando uno habla de un atractor habla de un repelor habla de ese tipo de cosas que matemáticamente tiene una definición precisa ese lenguaje se empezó empezó a migrar al mundo de las ciencias humanas ¿no es cierto? Entonces un físico escribió un artículo utilizando todo ese lenguaje y lo mandó a la revista más prestigiosa de sociología a nivel mundial el artículo se lo publicaron una vez le publicaron el artículo él sacó otro artículo explicando por qué lo que había escrito en el artículo no tenía ningún sentido ¿sí? ahí hablamos de oscurecer las cosas con el lenguaje pero también hay un problema cuando alguien presenta un resultado experimental o de análisis de datos el evaluador que recibe el artículo puede mirar pero no tiene acceso a la información original para determinar si el análisis fue adecuado o no fue adecuado si de pronto los datos fueron modificados o no fueron modificados entonces parte de las utilidades que están empezando a aparecer en términos de esa comunicación escolar es la posibilidad de tener los datos almacenados y las herramientas en repositorios de tal manera que cuando se quiera hacer la validación se pueda validar el resultado desde el artículo pero va mucho más allá por una razón muy sencilla por ejemplo aquí en la universidad tenemos un laboratorio para ensayos sísmicos en ese laboratorio se construyen casas de escala real se mueve se agita y se tumba la casa que está todo instrumentado y se obtiene la información ¿no es cierto? obtener esa información obviamente es costoso la pregunta es ¿cómo hacemos para preservar esa información para que en el futuro se puedan hacer análisis nuevos se pueda trabajar sin necesidad de repetir la parte experimental entonces aquí aparece todo un mundo asociado con esa comunidad esa comunicación académica que es bien importante ¿no es cierto? o sea ya hablamos de que llega al punto de que la National Science Foundation y ojalá aquí en Colombia algún día con ciencias lo haga cada vez que financia un proyecto uno de los requisitos para el proyecto es que el proyecto tiene que tener un programa un plan de gestión de datos ese plan de gestión de datos entre las características tiene que tener lo siguiente ¿en qué formato se van a guardar los datos? requisito si existe un estándar internacional aceptado por la comunidad científica debe ser utilizado si no existe ese estándar se deben almacenar de tal manera que la propuesta de ellos pueda ser una base para construir el estándar hacia futuro se debe tener un proceso de curaduría o sea garantizar que los datos efectivamente son datos de calidad y además de eso como son proyectos financiados por la National Science Foundation son dineros públicos en Estados Unidos a partir de cuando esa información esos datos van a estar disponibles para otros investigadores para que los puedan utilizar y cuál va a ser el mecanismo de acceso para eso obviamente eso va complementado de una cosa que los que trabajamos en el mundo científico sabemos la importancia que tiene y que aquí todavía no la tenemos y es que cuando se evalúa la productividad de un grupo cuando se mira la producción científica la producción científica no son sólo los artículos también esos conjuntos de datos que produce se considera producción científica y los que lo utilizan lo citan como si fueran publicaciones científicas entonces fíjense que está empezando a cambiar las cosas con apoyo nosotros apoyamos un proyecto muy bonito de la Universidad de Antioquia que se llama búsqueda de medicamentos para la leishmaniasis la leishmaniasis todos lo han oído mencionar es una enfermedad de las zonas tropicales y en palabras de Carlos Muscus que es el investigador que lideró todo el proceso en la Universidad de Antioquia pues si nosotros no investigamos a nadie más le interesa cómo se puede curar la leishmaniasis entonces ellos hicieron un proceso para que vean la dimensión de las cosas que se puede manejar en el cual hay una base de datos que la puede utilizar cualquier investigador donde está la información de más de 6 millones de medicamentos su estructura química y lo que ellos hicieron fue que cogieron 53 mil proteínas y variantes de esas proteínas que pueden estar presentes con la leishmaniasis y empezar a cruzar eso contra los medicamentos para ver si alguno de esos medicamentos existentes tenía como efecto secundario inhibir la manifestación de las proteínas de la leishmaniasis y por lo tanto ayudar a prevenir la enfermedad ¿no es cierto? nosotros participamos con Apolo no fuimos los únicos porque el proyecto de acuerdo con la información global si uno lo fuera a correr en una máquina tardaría más o menos unos 9 mil años nosotros con Apolo estuvimos aportando a eso más o menos durante un periodo de un año dos años y en el periodo de esos dos años se logró obviamente era el tiempo libre porque Apolo está dedicado para la investigación que se manejaba pero en ese periodo de dos años se dedicó se logró aportar el equivalente a varias décadas de cómputo que permitieron que el proyecto terminara mucho más rápido ¿no es cierto? entonces son elementos importantes que aparecen asociados con esto bueno hasta el momento digamos que lo que he mencionado tiene que ver con aplicaciones muy concretas en el mundo de la ingeniería en el mundo de la matemática la química la física pero antes de abrir el espacio para preguntas y eso yo quiero que no nos quedemos simplemente en esa visión de que la computación de alto rendimiento solo se puede utilizar en las ciencias exactas en las ciencias naturales o en la ingeniería si hay muchas aplicaciones por ejemplo una de ellas tiene que ver con el campo de la música en el campo de la música se pueden utilizar muchas cosas por ejemplo hay la posibilidad de generar música en 3D ¿no es cierto? y hacer una música en 3D quiere decir que una persona se coloca unos audífonos ¿si? y estoy generando la música de tal manera que dependiendo de cómo él se mueva y eso estoy cambiando el origen de la música eso es simplemente procesamiento de sonido porque lo que hago es repetir o digamos que simular o emular el filtro que pone el oído que permite ubicar espacialmente las cosas ¿no es cierto? pero también hay otra serie de temas que son importantes cuando yo quiero analizar música que está almacenada en términos de una onda una señal que está registrada digitalmente hay algoritmos que me permiten identificar el ritmo por ejemplo que me permiten identificar intensidades que me permiten identificar por ejemplo armonías presentes armónicos en la señal todo ese tipo de cosas entonces yo puedo coger una máquina de estas y coger la señal y realizarle distintos análisis en paralelo para después cruzar esa información y obtener un resultado pero incluso podemos ir más allá hay un estándar que se llama MusicXML que es un estándar de representación de partituras musicales en XML que es un formato que es fácilmente manipulable por un computador entonces uno puede coger cualquier partitura todos los programas comerciales de generación de partituras lo manejan y entonces uno puede coger una obra musical y la salva en ese formato como ahí está toda la información de la partitura entonces se puede hacer software por ejemplo para tratar de utilizar técnicas de reconocimiento de patrones uno diría ¿para qué? piensen simplemente lo siguiente aparece un manuscrito en el atrio de una iglesia un manuscrito del siglo XVI una obra musical y entonces la pregunta es ¿quién es el autor de eso? ¿no es cierto? entonces para eso lo que hace la gente que trabaja en musicología es empezar a analizar la estructura de la obra porque música las notas digamos una nota sola no tiene sentido una nota cobra sentido en relación con las demás notas y con el patrón de tiempo que se va desarrollando aspectos rítmicos aspectos melódicos aspectos armónicos etcétera todo eso entonces se puede desarrollar software que se encargue de realizar análisis de identificar patrones y que por ejemplo teniendo una un banco de patrones de de identificados en compositores conocidos tratar de identificar a ver si esto se ajusta a uno de los compositores o no esas técnicas de hecho no solo son válidas en música esas técnicas se utilizan mucho en lo que son análisis textuales si por ejemplo en los estudios bíblicos se sabe que el libro de esa guía no fue escrito por una sola persona sino que son tres personas diferentes con más de 800 años de diferencia entre el primero y el último ¿cómo se sabe eso? por las referencias topográficas por el estilo por el vocabulario por un montón de cosas en la música pasa exactamente lo mismo entonces son aplicaciones donde uno puede decir podemos abrir un horizonte nuevo ahora eso sin hablar por ejemplo todo lo que se puede generar en términos de síntesis musical en términos de análisis ya mezcla de la física y de la música el análisis o lo que se hace para optimizar o para tratar de mejorar el diseño de los instrumentos musicales por ejemplo en Purdue hay un curso de diseño de guitarras eléctricas y es un curso de la facultad de ingeniería porque lo que hacen es que analizan toda la estructura de la guitarra y a partir de eso van buscando formas de optimizar de la misma manera que en fórmula 1 o que en las competencias automotrices y de motociclismo etcétera una diferencia de un grado o de limar bien algo eso puede cambiar milisegundos y puede marcar una diferencia en una competencia pues en la parte de construcción de instrumentos musicales también es muy importante la calidad del instrumento en términos de estabilidad de muchas cosas de ese estilo adicionalmente también hay aplicaciones que son muy importantes como es por ejemplo el caso en la literatura lo que se denomina las ediciones críticas una edición crítica es cuando se tienen varias versiones de un manuscrito que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y entonces es tratar de identificar por qué se produjeron los cambios no es cierto hay veces que simplemente puede ser censura de parte de los editores o salió el libro una demanda entonces la segunda edición corrigen unas cosas cambian contenidos pero también sobre todo y el origen de esto está en los textos clásicos donde por ejemplo cuando uno habla de la biblia o habla de los clásicos griegos pues la verdad es que no existe el documento original existen un montón de variantes con un montón de errores de transcripción con textos diferentes todo ese tipo de cosas entonces se pueden desarrollar algoritmos que utilicen la capacidad computacional de la máquina para empezar a cruzar aparición de palabras y cosas por el estilo para tratar de identificar cuáles son los puntos donde el analista la persona experta en literatura tiene que entrar a centrarse o sea la máquina no me va a permitir a mí decir por qué se hizo este cambio pero me permite si yo lo estoy utilizando bien identificar dónde están los cambios y es muy distinto si yo le doy a una persona le doy cinco libros para que los lea y encuentre las diferencias entre ellos y las marcas y después lo analice así le digo aquí tiene los textos en paralelo y estos son los puntos donde hay diferencias ¿no es cierto? entonces básicamente lo que quería mostrarles es que detrás de esto hay un potencial muy grande en la universidad tenemos la ventaja de que está el recurso disponible ¿no es cierto? tanto yo como Juan David como todos los estudiantes que tenemos allá están dispuestos para apoyar las necesidades que tengan las inquietudes todo eso porque tenemos una responsabilidad tenemos una plataforma que muy pocas universidades en América la tienen pero necesitamos que esa plataforma realmente marque diferencia en la universidad yo uno de los conceptos que utilizo es el siguiente Apolo es como si yo tenga un edificio yo puedo construir un edificio espectacular ¿no es cierto? con las oficinas más bonitas del mundo pero si en ese edificio no hay nadie trabajando ese edificio se perdió la plata tenemos la infraestructura tenemos la capacidad computacional los estamos invitando a todos para que utilicen esa capacidad computacional tanto en investigación como en proyectos de docencia con el apoyo de Proyecto 50 podemos entrar a mirar distintas alternativas para ver cómo se puede aplicar en docencia todo ese tipo de cosas entonces simplemente quiero terminar esta primera parte invitándolos a que conozcan esa plataforma y a que la utilicen a fondo entonces ahora no sé me gustaría si tienen preguntas comentarios etcétera para que tengamos ya un espacio más de conversación ya les conté qué es lo que tenemos para que ustedes puedan participar de esto bueno pues no es como un proyecto pues no es como una inquietud sino que nosotros dentro del grupo de investigación estamos creando una iniciativa empresarial y la iniciativa empresarial es básicamente crear una plataforma virtual para que la comunidad tanto nacional como internacional pueda entrar ahí entonces pues no sé de dónde los podemos contactar y si nos pueden ayudar pues en este momento pues nosotros somos de contabilidad entonces acerca del tema no es que tengamos mucho conocimiento pero pues ya que tenemos la herramienta pues los podemos buscar y de pronto crear una alianza o algo así hay dos temas que son muy importantes lo primero dentro de las dentro de los principios que manejamos en Apolo nosotros consideramos que Apolo debe debe ser un factor de cambio en todos los aspectos o sea que para iniciativas empresariales buscamos o sea si la máquina aplica efectivamente no hay problema en que se utilice de hecho ya hay asociado un esquema de una estructura de costos a través del centro del CICE se está incluso ofreciendo la máquina para empresas que puedan tener necesidades en ese sentido ahora hay cierto tipo de aplicaciones pero nosotros los podemos asesorar en eso Apolo no está diseñado o sea no es una máquina para tener un sitio web por ejemplo ¿no es cierto? pero para eso hay tecnologías que existen por ejemplo como el caso de Cloud Computing Amazon etcétera donde nosotros también les podemos dar alguna asesoría para empezar a utilizar eso ¿por qué es muy importante? porque miren que si uno va a empezar una empresa tiene un emprendimiento que esté apoyado en tecnología la tecnología normalmente va a ser una barrera de entrada ¿por qué? porque está el problema de cuánto tengo que invertir en tecnología para poder poner a funcionar la idea que yo quiero más aún ¿cómo hago yo para asimilar ese crecimiento posible que haya y cómo tengo que dimensionar eso para poder trabajar la para poder ofrecer el nivel de servicio que quiero que tengan mis usuarios entonces hay estrategias o hay técnicas nosotros de hecho estamos tratando de posicionar a Apolo como el centro no sólo la máquina sino como un grupo que está en capacidad de apoyar a los distintos estamentos de la universidad en cualquier uso que requiera en cualquier aplicación que requiera uso intensivo de recursos computacionales entonces por ejemplo hay una estrategia que uno podría mirar es cómo montar un servidor en la nube o algo así porque eso tiene la ventaja de que es un costo variable yo voy creciendo a medida que van creciendo los usuarios entonces se puede manejar fácilmente en el caso específico de la aplicación no creo que cuadre directamente con lo de Apolo pero nosotros podemos empezar a o sea nosotros podríamos darles algunas directrices y algunas guías para que puedan utilizar recursos computacionales Juan yo creo que hay un elemento muy importante que tú mencionabas en Apolo y en general en Apolo en la posibilidad de los datos como producción científica no solamente estableciendo que la producción científica parte únicamente de lo que se puede publicar de manera específica en paper o en revistas indexadas pero yo quisiera que nos pudieras compartir Juan ese tipo de aplicaciones que hoy se trabajan directamente en Apolo y que pueden ser locales o foráneas es decir si hoy hiciésemos un inventario de cuáles son las posibilidades de Apolo que Apolo tiene en este momento que ha realizado en este tiempo que yo creo que de todas maneras vos lo decías de manera muy que me gustó muchísimo es un elemento diferenciador es un elemento de cambio lo mencionaste en esos dos elementos cuáles podríamos porque a lo mejor en el momento de establecer buenos ejemplos de prácticas e ideas que creo que es lo más importante que tiene como objetivo este café temático nos pueda inspirar sin embargo hay una cosa que quiero mencionar que me acabo de quedar en cuenta de ella y la haber mencionado antes pero me parece que es importante y es la siguiente el tener el tener también una infraestructura centralizada donde se pueden correr aplicaciones de alto rendimiento tiene una ventaja de como medio o como herramienta para hacer esa transferencia de lo que es la investigación a la docencia o sea lo que quiero decir con eso es que cuando un grupo ha experimentado con una herramienta o ha construido una herramienta cualquiera de las dos cosas o sea no es y ya tiene ciertas experiencias puede transferir esa experiencia a el aula o a las actividades de los estudiantes ¿no es cierto? de tal manera que el estudiante pueda tener acceso remoto a ejecutar la herramienta a obtener resultados y poder de esa manera atacar temas que de otra forma sería imposible que los atacaran Juan, deseo la palabra Bueno, realmente no hemos trabajado muchos tipos de problemas o sea desde el tema de mecánica de fluidos simulación de nuevos materiales la parte sísmica se ha trabajado bastante con la gente pues del grupo de sísmica de la Universidad de Mecánica Aplicada hemos empezado a trabajar con la gente de vulcanología en el departamento de geología ellos tienen una asociación muy grande pues con la universidad venezolana y se está trabajando bastante el tema entonces ahora estamos empezando a trabajar con ellos entonces temas muy variados realmente incluso hoy desde lo más viejo hasta lo más nuevo ya Juan mencionaba el tema que trabajamos con el PCET que es el programa de estudio de enfermedades tropicales que está en la CIU en la sede de investigación universitaria de la Universidad de Antioquia pero hemos trabajado también con gente de afuera ¿no es cierto? hemos trabajado con el CIOP que es un centro de óptica aplicada en Argentina estudiantes en Alemania gente en España ahora en el tema de bioinformática que es uno de los temas en el tema de bioinformática con una universidad española ¿no es cierto? ahora pues se está pensando mucho en traer cada vez más software en ese tema que es la explosión de datos en esa área gigantesca pues ya también comienzan a hablar de big data toda la parte de procesamiento de genomas todo ese tema pues es gigantesco incluso en asocio pues con con el departamento de biología de la universidad y con la universidad de Antioquia ahora estamos planteando un diploma de biología computacional también también somos organizadores de un evento nacional que es el tercer congreso de biología computacional donde Apolo va a apoyar fuertemente todo el tema de computación y bueno en general así incluso me voy hasta lo más nuevo que ahorita he estado hablando con Ana ella tiene algunos problemas pues está trabajando un problema acerca de transformación de texto a voz perdón de audio a texto y es un problema que aplica perfectamente a Apolo o sea tiene una colección de datos más o menos grande y bueno tiene que procesarlos paralelamente para poder ser funcional entonces a texto entonces cogen el audio y lo van convirtiendo a texto y bueno eso tiene pues una serie de problemas de pronto Ana ahorita nos cuenta un poco acerca de ese problema no pero el asunto es que Apolo tiene muchas aplicaciones no es cierto como lo vimos pues en el video que nos mostraba Juan casi que en todas las áreas de la ciencia no tiene que ser pues el área de ingeniería completamente para poder aplicar vimos en el área de música que hay aplicaciones y hay casos de éxito ahí y bueno hay mucho pues que trabajar en absolutamente todo no es cierto también es cierto que no aplica para todos los problemas del mundo hay problemas pues que definitivamente son secuenciales y no son paralelizables completamente es cierto y ahí también hay que empezar a hablar un poco de propósito no es cierto cuando cuando hablamos pues de de Apolo y en general de computación de alto rendimiento normalmente son problemas que que tardan muchísimo tiempo en ser resueltos entonces que vale la pena por ejemplo en Apolo no valdría la pena ejecutar algo que se demore un minuto y ya ya terminó el problema no tiene mucho sentido por más rápido que lo haga supongamos que podría reducirlo a 30 segundos ok pero realmente vale la pena utilizar una infraestructura tan grande para reducir eso o mejor vale la pena comprar un computador más rápido y ahí estamos nosotros también para asesorar ese tipo de cosas entonces para para eso pues está todo el equipo de Apolo si dos cosas una es que entonces también pueden dar asesoría paralelizando en máquinas pequeñas con ocho núcleos o 16 si o sea si digamos la posición nuestra es la siguiente es Juan lo decía muy bien la escala de los de los problemas que amerita Apolo es cuando el ahorro de tiempo es sustancial para la persona o sea si yo corro algo en un minuto y y en Apolo lo saco en dos milisegundos pues la diferencia en desde el punto de vista del investigador que va a utilizar el resultado no es significativo ¿no es cierto? entonces digamos que nosotros podemos apoyar la el uso de de o la 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 aproximación que tenga para resolver ese tipo de problemas ahora hay otra cosa que es importante dentro de la estrategia de de cómo harle una sostenibilidad Apolo lo ideal que sería lo ideal sería que cuando un grupo de investigación tenga una capacidad computacional específica por decir algo ustedes necesitan ocho núcleos nada más ¿no es cierto? entonces lo ideal sería que esa capacidad no se comprara en una maquinita de ocho núcleos sino que esa capacidad se comprara en un nodo que se pone en Apolo ¿qué podríamos garantizar nosotros? nosotros podríamos garantizar que cuando ustedes van a trabajar la máquina está disponible como si la tuvieran en el escritorio o sea yo necesito correr ya y puedo correr ya las cosas pero cuando la máquina no está disponible esa capacidad computacional se une a toda la capacidad de la máquina y puede apoyar otros procesos ¿no es cierto? entonces digamos que la pregunta tuya la miraría en dos aspectos por un lado la posibilidad de tener un proceso que solo requiera ocho procesadores o como ocurre con frecuencia que hay procesos en los cuales el problema central no es cuántos núcleos tengo trabajando sino que necesito mucha memoria hay gente que puede sobre todo por ejemplo aplicaciones en predicción climática hay aplicaciones donde con ocho núcleos está bien prometan 512 gigas de memoria y en Apolo la memoria está distribuida o sea que no es una máquina adecuada para eso entonces la idea sería que los grupos presupuesten la capacidad computacional que requieran que esa capacidad se incorpore a Apolo ustedes tendrían acceso a esa capacidad en el momento en que la necesiten o sea no es decir voy a pedir turno en Apolo sino a través de una cola especial dedicada cuando ustedes empiezan a trabajar se suspende lo que hay y tienen el derecho porque es la máquina de ustedes pero cuando la máquina no están haciendo nada la máquina queda disponible de hecho el esquema que estamos trabajando para montar es muy similar a lo que tiene Purdue nosotros trabajamos muy de la mano con Purdue por muchas razones pero tal vez una de ellas es que es la universidad que tiene la máquina en campus más grande de los Estados Unidos la última máquina que ellos tienen es más o menos unas 12 13 veces el tamaño de Apolo y es para uso en la universidad porque ya las investigaciones grandes de National Science Foundation y eso van a al centro nacional de super cómputo en Illinois y ese tipo de cosas entonces lo que ellos la estrategia que ellos manejan es muy interesante porque es vean el recurso computacional que se presupuesta está todo metido en una máquina a los investigadores se les asigna una cola para que puedan trabajar ahí sin ningún problema o sea cuando quieren correr un problema lo pueden correr hay otra cola especial que es para todos los investigadores que están compartiendo la máquina que dicen bueno cuando yo necesito correr algo que excede mi capacidad computacional lo puedo correr en toda la máquina pero entonces espero a que tenga la disponibilidad para eso ¿no es cierto? y hay otra cola adicional que es en la cual la gente que no tiene proyectos de investigación o estudiantes y eso pueden utilizar la máquina en tiempos que estén libres entonces esa es más o menos la estrategia entonces yo la pregunta tuya la diría en dos aspectos primero hay la posibilidad de tener algún tipo de asesoría para tener aplicaciones y simulaciones que corran en ocho núcleos no hay ningún problema ¿no es cierto? nosotros podemos apoyar hay una cosa que es importante nosotros apoyamos en elementos básicos de tecnología ¿qué quiere decir eso? podemos trabajar algo en la parte de OpenMPI en instalación de software etcétera pero conceptos ya propios de cada área del conocimiento o sea elementos finitos o en biología computacional pues nosotros lo que tenemos que hacer de una manera responsable es respetar el espacio en que el investigador se mueve o sea que lo que buscamos es un trabajo de colaboración ¿no es cierto? donde nosotros entremos a apoyar los puntos donde ustedes no tienen la fortaleza y no tendrían por qué tenerla porque no es el campo de trabajo de ustedes y la invitación si es que es un tema que hemos venido hablando con Félix y que hay que acabar de desarrollar es que las máquinas que se piensan dedicar a computación tenemos bien que con eso armamos más computadores que permitan un uso digamos óptimo de los recursos respetando eso sí porque ese sí es un principio también que tenemos en Apolo es el sentido del trabajo que hacemos en el centro es hacer que la vida del investigador sea más fácil entonces obviamente si yo te dijera pongamos un nodo con ocho núcleos pero cuando lo necesites te toca esperar entre dos días y una semana o me decís no, no tiene sentido yo lo compro por mi lado no es cierto entonces eso es la estrategia que estamos tratando de buscar pero definitivamente sí o sea nosotros de hecho queremos posicionar el centro como un centro de super cómputo no como una máquina o sea un centro de computación científica donde todas las inquietudes que se puedan manejar en términos de computación científica se canalicen y podamos darles el soporte que requieren para que como investigadores no tengan que dedicarse a cosas que no son propias de su área de trabajo y la otra era pensarte en el proyecto que tenemos de evaluación de estática pues eso es lo que lo que requiere es mucho acceso a máquina porque todos los estudiantes entran 100, 200 estudiantes al tiempo entonces eso no tiene sentido que esté allá eso lo tenemos en Amazon una capacidad con buena una máquina con buena capacidad pero si quisiéramos que toda esta información que se está generando estuviera almacenada y la pudiéramos estar procesando casi que en tiempo real cuando un estudiante entre inmediatamente le saque los indicadores de qué tipo de evaluaciones se le disparan a él porque él tiene defectos haciendo cálculos o aplicando principios o haciendo algo a un cierto tipo de desarrollando cierto tipo de habilidad que es lo que él está haciendo está estudiando pero apenas entre otro estudiante también se vuelvan a analizar los datos y se le dispare al Amazon los parámetros de ese estudiante que lancenle preguntas de este tipo entonces podríamos hacer ese ahí estamos totalmente sintonizados incluso se puede ir un poquito más allá porque por un lado es yo tengo un estudiante cada estudiante es un mundo único entonces tiene unas fortalezas tiene unas debilidades con la plataforma de evaluación que ustedes montaron pues básicamente permite que el estudiante mismo empiece a identificar eso pero también queda como el registro donde le fue bien donde le fue mal entonces se puede personalizar la experiencia del entrenamiento para la evaluación de tal manera que el estudiante pueda nivelar los puntos donde tiene debilidades pero también hay otro tema que es muy importante es que yo tengo la información de cientos de estudiantes pueden entrar a identificar por ejemplo puntos en los cuales en teoría los estudiantes deberían ser fuertes y resulta que hay debilidades y entonces me sirve a mí para determinar si tengo que revisar materias que sean prerequisito o también puede ser lo contrario que hay un tema que yo considero que es muy complicado y eso y resulta que me doy cuenta que el estudiante no tiene ningún problema con él entonces puedo ajustar el desarrollo de los cursos a eso o sea lo que quiero decir es que en particular en este tipo de experiencias en las cuales se recopila grandes volúmenes de información con Apolo no solo podemos sino que debemos aplicar técnicas de minería de datos al campo de la educación para personalizar la experiencia del estudiante pero también para tener procesos de realimentación y poder mejorar la calidad de los cursos que estamos trabajando pero definitivamente hay todo un campo de trabajo yo creo que uno de los propósitos más grandes que tenemos en Apolo es precisamente hacerle la vida fácil al investigador y sacarlo de ese tema técnico que no hace parte de su área de estudio y que lo aleja realmente de la investigación que realmente tiene que trabajar hay un caso particular que es el caso de Manuel García Manuel yo creo que fue el primero en poner aquí un clúster aquí en la universidad un clúster computacional es un clúster de 48 núcleos y cuando llega Apolo por allá en el 2011 nosotros le propusimos a Manuel bueno no estás o sea no tienes siempre gente al frente de esa máquina alguien que pueda tomar las decisiones que le dé un direccionamiento toda la cosa entonces hagamos algo trae el Apolo nosotros nos encargamos de darle el mejor uso cuando no esté siendo usada por vos y cuando la necesites vas a tener la garantía que tenés mínimo 48 núcleos que vas a poner y vos te deshaces completamente el problema técnico y te puedes dedicar a tu investigación que a propósito pues es mecánica aplicada no tiene que ver tanto con conciencias de la computación o con el tema pues de de computación de alto rendimiento es un usuario de computación de alto rendimiento pero no no tiene que ver nada con la con el mantenimiento de la máquina entonces nosotros nos encargamos de ese problema Manuel ahora puede dedicarse mucho mejor a sus investigaciones y no tiene que preocuparse por nada de que necesita el software o que necesita tal cosa o que tantas máquinas simplemente llega Apolo y sabe que al menos tiene 48 núcleos normalmente tiene muchos más pues estamos hablando de 300 400 600 núcleos entonces eso es pues como una de las cosas más importantes de Apolo pues en cuanto al propósito que tiene como podemos ver no solamente el café temático de hoy contamos con la presencia del profesor Juan que le damos Juan Guillermo Nalinte que le damos las gracias sino también a Juan David Pineda a todos los asistentes le recordamos que este espacio de café temático queda igualmente grabado en la página de Proyecto 50 que estará disponible en los próximos días para ser consultado y creo que aquí hay un mensaje que es muy importante y yo creo que es una tarea compartida en primer lugar es como establecemos esos puentes entre lo que tiene que ver con la supercomputación como lo decía el título del café no solamente en la investigación que yo creo que ya tiene aplicaciones y me dio mucho gusto las intervenciones de ver a los grupos de investigación el doctor Félix que también nos acompañó en el día de hoy que es el mayor nivel de aplicabilidad sino los caminos y los puentes que encontramos hoy también para el desarrollo de procesos académicos creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy es el Apolo como fuente no solamente de apoyo a la investigación sino también especialmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje a todos los asistentes de manera presencial a todos los que nos acompañaron hoy de manera remota muchísimas gracias reivindicamos nuevamente este espacio de café temático como un espacio de socialización y de divulgación como un espacio que nos permite compartir práctica que nos permite encontrar sinergias y que de una o de otra manera nos acercan a esas realidades que están en la universidad y que algunas veces no conocemos y yo creo que esencialmente profesor cerrar el café temático diciendo que escuchar a escucharlo a ustedes escuchar a Juan de lo que se está haciendo con Apolo simplemente creo que eso marca de manera especial una diferencia en la universidad y especialmente nos acerca a procesos de cambio que es realmente lo importante y también creo que para los que los escuchamos el tener esa convicción y hacer parte de uno de los propósitos que tiene Apolo casi que que hace parte de su ADN es cómo estos sistemas con esta cantidad de núcleos como decía el profesor y los datos numéricos que él nos esbozaba nos permiten simplemente a las áreas de apoyo a la universidad y en la investigación en la academia servir de puente a lo que podemos hacer y dedicarnos realmente a lo importante que es a los procesos de investigación y hacer mejores procesos de enseñanza y aprendizaje para todos muchas gracias y una feliz tarde gracias gracias